...del partido del Gordo González. Pero sin duda, juega rápido, Zendejas, Richard, otra vez para Alejandro Zendejas, tocó para Richard, 5 adentro del área, a ver si se anima, Richard, servicio, segundo palo, Liz López, gol! ¡Gol! ¡De la América! ¡Ah, Igor Lichnovsky! ¡Qué buena contratación recomendaste, mi querido Bambán, al equipo América! Otro pelotazo de Sánchez, justo a las espaldas de los laterales y de los centrales. Llega Lichnovsky y hace un gran gol. Yo lo decía al principio, Lichnovsky gana muy bien en ofensiva y también en defensa, ¿no? Es un jugador que...